¡Vale! Laconia es un país La Laconia es donde estaban los espartanos, para que te hagas el video, los espartanos No es un país, no es un país, no es un país, no es un país, creo que no, creo que no La Laconia es un país, en la actualidad, la Laconia es una unidad prehistórica de Grecia, con Esparta, como capital administrativa Pues eso Yo he dicho, creo que no Tampoco lo teníamos claro, las cosas como son Y el Pato es unidad de las cosas, la Laconia es unidad de la coluna, la Laconia es unidad de la coluna, la Ala Y el Pato es unidad de los Espartanios, lo han salido en la zona ¡Suscríbete! 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 ¡Puto Messi! ¡Messi! ¡Messi ya está! ¡No! ¡Messi! 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 ¡Mirando si quieres acaso y ya se calma! ¡¿Eh?! ¡Messi! 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 ¡Ole! ¡Mi doble es la última paja! ¡La! ¡La última paja! ¡La última paja! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡La patata! ¡La patata! ¡La patata! ¡Exactamente! ¡La patata! ¡La patata! ¡La patata! ¡La patata! ¡La patata!